Así como cuando eres muy enfocado, ¿sabes cómo friega? Sí, pero es lo mismo, por la molestia que te da porque estás todo el tiempo. Entonces, cuando alguien anda en friega, anda trabajando todo el tiempo, entonces andan en friega. Es eso. O sea, que estás trabajando de una manera rápida, ruda, muy frecuente. ¿No? Por eso es. Ok, ya se acabó el español del día de hoy. Ya, tenemos que trabajar. ¿Y Cris, cómo te sientes de haber aprendido cosas mexicanas? Tengo un sinónimo para tracas, asanigua. No me pregunte qué signifique, pero yo lo digo mucho. Asanigua. 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 Ese ya es español. ¿Qué será? O sea, quién sabe de dónde viene, pero yo me lo sé. Es como asal y con pescado. Que nos manden un mensajito de… ¿Estás en Guatemala? Asal. No sé, siento a Guatemala, pero al menos en mi familia. O Centroamérica. Pero es como un dicho guatemalteco. No estoy seguro, a mi familia así lo decimos. Ok. Pero que sí. Bueno, que nos manden un mensajito que nos expliquen de Guatemala qué significa asanigua, porque este hombre nada más lo contó. ¿Y dijo qué es? Ya dijo qué es. Sí, sé qué significa. Sí, dije que era un sinónimo de… Pero ¿de dónde viene? Pero no se va a venir. Eso es lo que queremos saber. De dónde viene la noche, de dónde viene la… O sea, de eso se trata. No se trata de repetir y luego no saber ni qué dije. Para eso fue utilizado este momento cultural. Gracias, música. Bueno, parece una función de viernes en la… ¡Bostop.